¿Qué es la comisión de la comisión? Estamos consolidando con mayor sustento, con mayores argumentos que la corrupción en Guatemala no es una corrupción coyuntural, es una corrupción estructural. Nosotros no tenemos ni la señora Fiscal General, ni yo, ni el Ministerio Público, ni la CICIG. Nosotros no tenemos ningún compromiso político con ningún sector del país. Entonces, entendemos la responsabilidad que hemos asumido en la lucha contra la corrupción. Y decimos, como en tantas ocasiones lo he manifestado, la corrupción no es de izquierda ni de derecha, no es de un color político o de otro color político, no es de los enemigos o de los amigos. Los corruptos son, todos los corruptos, sean inclusive los amigos. Y contra todos los corruptos, nosotros estamos comprometidos. Que vamos a trabajar, que estamos adelantando impulsos, investigaciones. Que vamos a trabajar, que vamos a trabajar.